Hola. Bueno, después de las exposiciones anteriores y de Fernanda en particular, estoy un poco nerviosa. Ha sido excelente. Pero bueno, les voy a contar un poco lo que hemos hecho y lo que hago junto a más gente. Y justamente mi historia, en realidad, es la historia, para mí, es también la historia de Lima. ¿Y qué Lima, no? Ciertamente es esta Lima, la Lima que sale en los videos de Marca País y la que la vemos en las búsquedas en Google, pero sobre todo de esta Lima. Esta es la Lima que en realidad no vemos. Y es la Lima que necesitamos ver más, tenerla presente y poder, además, actuar en función de ella. Pero además de tener como un poco en la historia, estar concentrado un poco en Lima y en las ciudades, tengo una motivación particular. Porque cuando vemos estas dos imágenes, podemos ver la tremenda desigualdad que hay. La veíamos en las fotos anteriores, pero aquí se ve como muy claro. No esos espacios públicos en un lugar de la ciudad y esos espacios públicos en otro lugar de la ciudad que están en realidad a 10 minutos de distancia. Entonces eso, esa desigualdad urbana, se va a ver reflejada también en las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Lo mencionaban antes, las diferencias que tenemos en cuanto a los roles, la capacidad de poder tener más o menos libertad. Y ciertamente las mujeres tenemos menos libertad cuando nos movemos por la ciudad. Y un poco, ya yendo un poco más a la línea personal, ella se llama Lima y es mi hija. Tiene ocho años y cuando yo empecé a empezar a involucrarme en los temas de ciudad y antes de entrar a trabajar a Lima, ¿cómo vamos? Ya voy a contar cómo entré a trabajar. Teníamos, pues, fue ciertamente como una sensación y unas ganas de hacer. Pero eso de aquí nace de manera, y empezando un poco desde el inicio, con mi abuelo. Mi abuelo es Manuel Escorza, algunos de ustedes lo deben conocer, de repente no todos. Es un escritor importante, o era un escritor importante. Y lo conocí muy poquito porque murió en un accidente de avión cuando yo tenía como un año y medio. Pero él, que es también poeta, tiene un montón de poemas y un montón de textos, pero en particular este es uno que yo leía y leía y leía cuando era chica. Y lo pueden ver aquí, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí es que se genera en mí la necesidad de hacer que eso que es desigual no lo sea. Y bueno, en ese camino estudié Derecho en la Universidad Católica. Mi papá me dijo, pruébalo, a ver si te gusta, porque en un momento es que empiezas a dudar y, oh, esto acá no es lo mío. Y lo probé. El primer ciclo me fue bastante bien y yo dije, ah, este es mi camino. Y en la mitad de la carrera me empecé a aburrir y dije, no, este no es mi camino. Y entré a trabajar en un estudio de abogados. En ese momento yo decía, vamos a ayudar a la gente a los temas de Derecho Ambiental, los temas de Derechos Laborales, que era un poquito lo más social, ¿no? Y como que encontraba ahí un poquito mi lugar. Y de pronto, conversando con un abogado que había entrado nuevo, y dije, perfecto, este chico es ambientalista, con él lo hacemos. Y le planteo que podríamos de pronto ayudar a promover una norma para mejorar la calidad de la normativa ambiental, ¿no? Y él me dice que no, que eso a los clientes estaban muy bien con lo que estaba ahora. Yo me molesté. Me molesté tanto y luego se lo dije en algún momento. Pero mi abuela, mi abuela materna, dijo que había llegado el momento que yo tuviera un auto. Y me regaló mil dólares. Me dijo, con mil dólares se puede comprar un Volkswagen, ya deja de estar yendo en micro a todos lados y tal. Y me pagó mi clase de manejo. Yo llevé mi clase de manejo, manejé. Fui por la Vía Express en algún momento, me acuerdo claramente. Fui un ratito por la Costa Verde y me salí en la primera vez que pude. Y cuando llegó el momento de ya comprar el auto, decidí no comprar el auto. No le dije a nadie. Y en realidad me fui a Barcelona y me compré un pasaje de avión. Y me fui de viaje. Y cuando llegué a Barcelona, yo había ido porque ya como estaba un poco perdida con lo de la facultad de Derecho y no me gustaba y el mundo del estudio de abogado, no me gustaba ni siquiera cómo se vestían. Entonces era como todo era una crisis existencial. Y llegué a Barcelona yendo en realidad a trabajar temas de Derecho Internacional Humanitario, o sea, temas de guerras. Pero en realidad, ahí viví la ciudad. Y viví una ciudad que no era la que yo vivía en Lima. A pesar de que yo vivía en una zona privilegiada de Lima. Y viví la ciudad porque además en ese momento, claro, yo era estudiante, tenía unos 22 años por ahí. Y solamente tenía, mi papá me mandaba una mensualidad de plata para vivir porque tenía una beca, pero que era lo mismo que pagábamos para la universidad. Y eso me permitía a mí como persona independiente, digamos, después de pagar la renta, pagar los servicios, el transporte, etcétera, salir a comer a la calle o ir al cine una vez al mes. Mi presupuesto había 15 euros para hacer eso una vez al mes. Sin embargo, eso que parece como un poco triste, en realidad no lo era. Porque yo podía hacer mil cosas en la ciudad. Salía a caminar, había miles de actividades en espacios públicos. De pronto un día vi que alguien puso cine en la calle. Y yo dije, pero esta idea tan simple y tan genial, ¿cómo no la tenemos en Lima? Entonces, mientras mis amigas con las que yo vivía ahí se querían quedar, yo me quería volver. No porque no quisiera estar ahí, la pasaba genial. Viajé un montón, conocí. Sino porque sentí esa como urgencia de venir a hacer esa transformación también aquí. Pero no sabía cómo hacerlo. Finalmente estaba estudiando Derecho. Y bueno, ahí empezó un tramo en mi vida en el que empecé a trabajar en algunos sitios, a probar un poco algunas cosas, metí a temas electorales. Y desarrollé un proyecto que se llamaba Panza de Burro. Y en realidad ahí nació un poquito el rollo de Lima. Porque claro, el cielo de Lima, en ese momento además yo, mira florecéntrica, es gris. No todo Lima tiene el cielo gris en realidad. Pero bueno, esta parte de Lima sí. Y tenía como estas ganas y este rollo de decirle a la gente, bueno, lo que pasa es que Lima, como todo el mundo se quería ir, mis amigos todos se iban de Lima. Y se iban del Perú. Pues estábamos justamente en la época de la salida, de la fuga. Y yo decía, no, es que acá el problema no es que no hay cosas que hacer. El problema es que no sabemos dónde se van a hacer las cosas. Entonces empecé a desarrollar un proyecto en esa línea, que quedó en nada cuando llegó Facebook, porque, bueno, obvio. Y luego también desarrollamos un proyecto vinculado a un mapa de buses. Les estoy hablando de esto, es más o menos en el 2005. En esa época no había acceso libre a internet, ni código libre. Había que programar, ¿no? Y nos habíamos ganado un pequeño premio del Banco Mundial de mil dólares, que alcanzó para hacer los diseños, básicamente, no para hacer la programación. Pero bueno, estábamos ya ahí como provocando, involucrándonos en eso. Fui voluntaria en una exposición que trajeron a Lima. Y a partir de ahí empecé y entendí que más o menos por ahí iba mi camino. Me metí a hacer una maestría en la universidad. Y en la universidad era la maestría en Derechos Humanos. Y también vi que por ahí tampoco, o sea, por supuesto que me encanta, que tengo todo ese enfoque, pero lo enfoqué claramente en Derechos Urbanos. Y ahí es como que me empiezo a consolidar. Y de pronto me entero que existía Lima Cómo Vamos. En Lima Cómo Vamos mucha gente cree que es una creación mía y en absoluto. No lo es, yo soy una trabajadora de Lima Cómo Vamos. Y Lima Cómo Vamos estaba siendo promovida por unos socios fundadores, entre ellos el Grupo RPP. Y uno de estas personas, que es Percy Medina de Transparencia, en ese momento yo lo conocía porque había trabajado ahí. Y dije, esto es mi trabajo, tengo que llamarlo. Pero a mí me da mucha vergüenza, para mí eso es tráfico de influencias. Entonces no lo llamé. Entonces pasaron varios meses y me lo encontré. Porque claro, era raro decirle, oye, Percy, por si acaso no me has visto hace cuatro años, pero te juro que estoy buena en esos temas y quiero trabajar ahí. Y bueno, finalmente cuando sí logramos, o sea, me lo encontré y me dijo, uy, mira, qué pena que acabamos de contratar al asistente. Y dije, no, es que yo ya no quiero ser asistente, no quiero entrar ahí de coordinadora. Y bueno, efectivamente pasó un tiempito y unos profesores míos proponen mi currículum y llego a una conversación y una entrevista con los miembros del consejo directivo. Pero previamente a eso, habían hecho los trámites clásicos para que hagan un reclutamiento. Y yo nunca he pasado por un reclutamiento salvo esa vez. Y toda la conversación con la persona que era la señora reclutadora fue maravillosa. La señora ya, o sea, casi que sin tener el contrato a mí me lo hacía firmar. Porque tenía sentido, ¿no? O sea, me gustaba la ciudad, sabía de ciudad, había estudiado sobre ciudad. El trabajo era perfecto para mí. Y incluso era tan perfecto que me dijo, mira, no te vayas, hazme de una vez los exámenes psicológicos que son, no sé quién los ha inventado, pero terribles. Entonces, tres horas después de hacer los exámenes psicológicos, entro a entregárselos. Y imagínense la escena, ¿no? Su escritorio. Y por algún motivo había una escalera. Entonces yo me paro en la escalera hacia donde tenía que bajar. Entonces le toco la puerta para entregarle los papeles. Y ella me mira, pero su altura, su vista, daba acá. Y yo estaba embarazada. La señora me miró, miró abajo, me hizo pasar para recibir los papeles y me preguntó si estaba enferma. No, no me lo preguntó así. Estoy mintiendo. Me preguntó si tenía algún problema de salud. Entonces yo claramente me di cuenta que era por el embarazo y le dije, no, tengo alergia. O sea, es un problema tener alergias. Y ahí cambió la pregunta y me preguntó si es que tenía planes de tener familia. Ah, entonces le contesté que sí. Por supuesto, tengo cinco meses de embarazo. Ah, bueno. Entonces no sé si esto va a funcionar. Perdón que me emociono. Y bueno, sí funcionó. Le dije que no tenía ninguna duda que eso no iba a ser un problema. Fui a la entrevista con los socios. En ese momento mi hija ya se llamaba Lima. Y yo lo único que decía es que no me pregunten cómo se va a llamar porque esa chica está muy loca. Van a pensar eso. Y bueno, ella es Lima, cuando recién nació. Y luego de eso, ya estando en Lima como vamos y ya como trabajando y como organizando ya el proyecto y haciéndolo consolidar, tuve la oportunidad también de irme de viaje a Londres. Y fue impresionante porque en verdad, yo, eso es un privilegio, eso no es normal, tuve la posibilidad de poder dedicarme a lo que me gustaba, criar a mi familia y viajar, siguiendo, estando vinculada al cómo vamos. Y en Londres nació Amadeo. Él es hombre y como pueden ver, no tenemos ningún problema con la igualdad de género. Pero cuando yo subí esa foto al Facebook, hubo un par de personas que me escribieron y me dijeron, oye, pero ¿por qué tiene un bouncer rosado? Y yo, bueno, porque es el de su hermana y porque es rosado, o sea, ¿qué problema hay? Pero claro, ¿no? Pero si es niño, ¿no? Debería usar celeste o azul o amarillo o verde y es como, no. Pero bueno, entonces eso también es como parte un poquito de eso que han mencionado y que obviamente en mi caso tengo la enorme suerte en realidad de que no determina mis decisiones, pero muchas personas sí. Bueno, el Lima Cómo Vamos se consolida. Estamos cada vez haciendo más cosas con un equipo fantástico, con unos socios maravillosos que apuestan por el proyecto, que creen plenamente en que la ciudad se tiene que transformar para bien. Y ahí es donde justamente logro juntar un poquito las dos cosas, ¿no? El derecho y la ciudad. Entonces ahí descubro en algún momento la necesidad de promover un derecho a la ciudad. De repente este concepto para ustedes es nuevo, pero es importante. Básicamente porque nos puede dar la posibilidad de soñar esa ciudad que queremos. Y bueno, y acá también les voy a contar algunos proyectos que hacemos y yo no he puesto fotos mías porque me da vergüenza, pero cuando vi las fotos maravillosas de Fernanda dije, ay no, creo que sí, debí poner alguna. Pero básicamente lo que no queremos es ciudades como esa, con púas para que uno no se pueda sentar. O piletas que se llenan de gente, pero que en verdad nos molesta que se llenan de gente porque ¿por qué la usan así? Y espacios que estamos transformando con este proyecto, que hemos justamente hace dos días ganado uno de los premios en CUNAN y estamos muy contentos, que pueden transformar un espacio de esa naturaleza. Uy, perdón. Entonces, este de acá es lo que pasa con la pileta luego de que la gente se mete, ¿no? Como le molesta tanto a la municipalidad y al país que nos metamos a la pileta, nos ponen policías. Pero bueno, luego tenemos este espacio degradado. Y también, de nuevo, tenemos, perdón, letreros de no pisar el césped, que es justamente la motivación por la cual nosotros trabajamos. Porque nos parece un absurdo que los letreros de pisar el césped existan. Y más bien nos vamos cambiando por otros que motiven a disfrutar la ciudad y que motiven a entenderla. Porque realmente la transformación de la ciudad está, sí, en lo físico, pero está sobre todo en cada uno de ustedes, que son quienes van a decidir qué hacer o aceptar, en algunos casos, esa regulación. Esta foto a mí me parece fantástica, porque todos esos desobedientes que están ahí, para mí son heroicos. Entonces, los espacios como les mostré degradados pueden volverse espacios como este. O espacios que son tan terribles, sobre todo para las mujeres cuando caminan por ahí de noche, se pueden transformar en esto. Y en realidad, eso nos muestra cómo con pequeñas cosas y con pequeñas acciones y con pequeños gestos se puede lograr grandes cambios. Acá hay algunos otros ejemplos. Ese es un ejemplo de un cruce que se puede transformar en esto, dándole más seguridad a los niños que van a la escuela. Y bueno, un poquito para contarles lo que estamos sacando adelante, porque creemos que como justamente la ciudad se va haciendo con cada uno de nosotros, es momento de reconocer. Y ahí es que estamos invitando a distintas organizaciones y personas a que nos cuenten qué es lo que están haciendo para poder ayudar a que pase de manera más rápida. Y estamos formando un nuevo proyecto que se llama Nodal, Nodos Urbanos en América Latina, que lo que busca en el caso del Perú, que es donde estamos empezando en el nodo cero, es contribuir a formar la nueva generación urbana del país, para transformarlo en un sistema de ciudades que pueda integrar lo rural, lo urbano, el sistema, el ecosistema, y que funcione bien para que todos podamos vivir mejor. Y bueno, ya para terminar, esos son mis niños ya grandes, mi pareja. Van en bicicleta a varios lados, es también una forma de resistencia a la ciudad. Y mi mensaje es este, una revolución urbana es necesaria, pero en realidad esa revolución urbana será feminista o no será. Gracias. 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 Gracias.